Yo fui su amante Haberme dejado Me va a disculpar señora, pero no me acuerdo Discúlpeme el atrevimiento, pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Al que jura haber herido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo ¿Será que su traición Le clausuró ya la memoria Al corazón? Dice que sus besos fueron mi debilidad Y te caminamos juntos de la mano Me va a disculpar señora, pero no me acuerdo Discúlpeme el atrevimiento, pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Al que jura haber herido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo ¿Será que su traición le clausuró ya la memoria Al corazón ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Gracias por ver el video.